¡Qué buena cola! ¡Ah, qué buena cola! ¡Qué buena cola! La que se arma para el clásico capitalino Los porros secuestrando camiones Y los azules En sus caballos Pásele y pásele y Pásele y por su torteada Y el oficial Camilo Que piensa en su esposa Margarita Que no llegó anoche Porque se fue con otro hombre La niña de las encías El violador de Papantla La gata que ni a Puma llega La otra gata ¿A qué gata? Y el oficial Camilo Que está batido Por la ausencia de Margarita Ya todos están listos El rey Liversión Porro Los vemos que se van a llorar La niña de las encías La niña de las encías Alex Lora con sus poemas Los poncharelos a grito de guerra La señora Shrek La niña de las encías Y Camilo ¡Ah, Camilo! Pobre Camilo El partido Está a punto de comenzar Ya todos van para adentro El joven que ya se hizo caca El señor que por novia tiene un niño La mujer más angustiada del mundo La niña de las encías Y Margarita ¿Dónde estás, Margarita? ¿Dónde estás, Margarita? Los pumas ya cantan su himno Y sus dos mascotas también Y la máquina Solamente va a cobrar su cuota Y hasta los pumas Los pumas le ayudan Y don Camilo Aún se pregunta ¿Dónde estás, Margarita?